En el 2017, un objeto extraño fue avistado en nuestro sistema solar. Tenía la forma de un tubo largo, similar a un panqueque. Ningún asteroide o cometa conocido que hubiéramos visto se parecía a eso. Su exterior también era peculiar. Era al menos 10 veces más reflectante que el material promedio que vuela por el espacio, con algunos sugiriendo que tenía una superficie similar al metal pulido. Cuando pasó por el Sol y dejó nuestro alcance, aceleró más rápido de lo que nuestra gravedad podía explicar. A primera vista parecía que este objeto tenía un cohete atado a su espalda. Este inusual visitante incluso recibió un nombre espacial, Oumuamua. Este proviene del hawaiano y se traduce como explorador o visitante de una tierra lejana. Y debido a sus características, los científicos pronto comenzaron a preguntarse si este era por fin un grupo de criaturas de otro mundo que querían hacernos una visita. Antes de adentrarse de lleno en las suposiciones de ciencia ficción, los astrónomos recopilaron la información de la que estaban seguros. Comenzaron con el hecho de que Oumuamua debía haber provenido de otro sistema solar. Debió haber ocurrido algún evento desafortunado en su sistema de origen que condujo a su expulsión. Lo que no sabían era si esto era un cometa o un asteroide. Ambos son objetos celestes que orbitan un Sol, pero tienen composiciones y comportamientos distintos. Los cometas están compuestos principalmente de hielo, polvo y material rocoso. A menudo incluso se los llama bolas de nieve sucias. Cuando un cometa se acerca al Sol, el calor hace que el hielo se vaporice, lo que libera gas y partículas de polvo al espacio. Esto crea una cola brillante y luminosa que puede extenderse por millones de kilómetros. Generalmente, los cometas tienen órbitas elípticas que a menudo los llevan desde los confines distantes del sistema solar hasta más cerca del Sol. Los asteroides, sin embargo, están compuestos principalmente de roca y metal. En nuestro vecindario son restos de la formación temprana del sistema solar y se encuentran típicamente en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. A diferencia de los cometas, los asteroides no desarrollan colas cuando se acercan al Sol, ya que no tienen hielo. Además, sus órbitas generalmente siguen trayectorias más circulares en comparación con los cometas. Por todos los informes, Oumuamua debería ser un cometa, ya que parecía proceder de una ubicación diferente en el universo. Sin embargo, no mostraba las señales típicas de actividad cometaria. Espera un minuto, ¿estoy haciendo un comentario sobre lo cometario? Nah, olvídalo. Oumuamua carecía de cola y no expulsaba gas mientras pasaba. No como yo. Aunque se comportaba como un cometa, se parecía más a un asteroide. Otra gran pregunta es cómo los científicos lograron detectar a Oumuamua en primer lugar. Considerando la inmensidad del espacio y el tiempo en la galaxia, es algo asombroso. Las estrellas tienen una vida útil de millones o miles de millones de años, y la formación de un sistema solar toma cientos de millones de años. Incluso los objetos más rápidos tardan decenas de miles de años en viajar de una estrella a otra. En contraste, los humanos solo han estado observando los cielos con telescopios durante unos 400 años, una fracción minúscula del tiempo cósmico. Y solo en las últimas décadas, incluso años, hemos desarrollado la tecnología necesaria para detectar y rastrear objetos rápidos y tenues. Ya sea que rocas como estas sean abundantes, o que hayamos tenido una suerte increíble con nuestras detecciones, o simplemente quiso ser visto. Otra pregunta que se planteó fue, ¿de dónde podrían provenir tales objetos? Es muy improbable que Oumuamua haya provenido de un sistema solar maduro y estable. Esto se debe a que tales sistemas no expulsan suficiente material para llenar la galaxia. Ocasionalmente alguna roca aleatoria podría ser lanzada al espacio, pero rara vez puede viajar tan lejos. Sin embargo, los sistemas jóvenes actúan de manera diferente. En estos entornos caóticos, las colisiones, fusiones y migraciones se producen por todos lados. Hay muchas rocas diminutas que deambulan, candidatas perfectas para ser expulsadas. El sistema solar que expulsó a Oumuamua debió haber tenido un planeta similar a Júpiter. Su tamaño masivo y gravedad podrían influir en otros objetos del sistema, provocando posibles expulsiones. Pero no todos los sistemas solares desarrollan planetas del tamaño de Júpiter. A menudo los planetas masivos terminan cerca de sus estrellas, convirtiéndose en versiones más calientes de Júpiter. Estos mundos que orbitan cómodamente un Sol tienen menos probabilidades de expulsar escombros. Los planetas similares a Neptuno también podrían desempeñar un papel. Aunque no son tan masivos como Júpiter, suelen habitar las regiones exteriores de los sistemas solares. Nuestro sistema solar tiene el cinturón de Kuiper, un dispositivo de cometas en sus regiones más alejadas. Durante las primeras etapas de un sistema solar, las interacciones entre planetas similares a Neptuno y los escombros son comunes. Sin embargo, encontrar planetas similares a Neptuno en otros sistemas ha sido un desafío. Nuestros métodos para detectar exoplanetas funcionan mejor para objetos masivos cerca de sus estrellas, lo que dificulta detectar contrapartes de Neptuno más alejadas. Oumuamua también fue asociado a una teoría peculiar sobre cómo surgió la vida en el universo, la panspermia. Es una hipótesis que sugiere que la vida existe a lo largo de todo el universo y puede ser distribuida entre planetas por diversos medios como asteroides, cometas e incluso naves espaciales. Afirma que la vida debe haberse originado en un lugar en el universo para luego propagarse a otros cuerpos celestes. Los seguidores de la teoría de la panspermia han sugerido que tales objetos interestelares podrían potencialmente transportar diminutos microbios, esos bloques de construcción de la vida entre sistemas estelares. Si tales objetos impactaran un planeta o una luna, podrían transferir estos materiales y sembrar el cuerpo celestial con vida. Por ahora no hay evidencia que respalde la idea de que este cometa en particular haya transportado vida entre sistemas estelares. Después de años de investigación, el consenso general se convirtió en que Oumuamua era, de hecho, un cometa. La razón por la que se movía de manera extraña era porque podría tener hidrógeno congelado en su superficie que reaccionaba al ser tocado por la luz solar. Cuanto más cerca llegaba de nuestro sol, más rápido se volvía liberando ese hidrógeno y cambiando su trayectoria a través de nuestro sistema solar. Su color también respaldaba esta teoría. Era rojo, lo que podría significar que fue golpeado por rayos cósmicos durante mucho tiempo. Cuanto más tiempo estuvo expuesto a esos rayos, más hidrógeno acumuló en el proceso. Pero dado que no pueden estar completamente seguros, los astrónomos tienen un plan para seguir a este visitante. Una idea es enviar una misión para investigarlo. Ya está lejos de nosotros, pero puede que aún no sea demasiado tarde. Podríamos ser capaces de enviar una sonda lo suficientemente rápida como para alcanzar el cometa. El plan fue denominado Proyecto Lyra y pretende utilizar la órbita de la Tierra y la de Júpiter para impulsar una sonda lo suficientemente lejos para alcanzar a Oumuamua. Si funciona, será el dispositivo espacial más rápido que hayamos enviado al universo. Una trayectoria potencial de la sonda espacial implica utilizar la atracción gravitacional de nuestro planeta y la de Júpiter como un efecto de látigo. La sonda abandonará nuestro planeta y reingresará a la órbita de la Tierra antes de enviarla a encontrarse con la atracción de Júpiter. Será enviada de nuevo cerca de nuestro planeta por segunda vez, donde será eyectada con suficiente fuerza para alcanzar el cometa. El Proyecto Lyra también tiene como objetivo seguir a un segundo visitante lejano llamado Borisov. Este fue descubierto por un astrónomo aficionado y ahora lleva su nombre. Lo interesante de este es que, bueno, está impecable. Al igual que nuestra experiencia con Oumuamua, tampoco hemos visto algo como Borisov antes. Los estudios de la luz que proviene de su nube de polvo y gas muestran que es muy limpio en comparación con otros objetos espaciales. Después de que se notó por primera vez en agosto de 2019, los astrónomos estudiaron su camino a través de nuestro sistema solar y concluyeron que también venía de otra estrella. Pero Borisov nos dio más tiempo para estudiarlo porque lo detectamos antes en su viaje por nuestro vecindario. Los investigadores utilizaron telescopios avanzados para observar el polvo que emana de Borisov. Descubrieron que está expulsando más de 181 kilogramos de polvo por segundo. También se dieron cuenta de que Borisov tiene más monóxido de carbono de lo que usualmente tienen los cometas de nuestro sistema solar. Pero la cantidad no es la misma en todas partes del cometa. Esto nos indica que probablemente el objeto espacial comenzó a formarse cerca de su estrella de origen antes de alejarse, quizá debido a planetas más grandes en su sistema. La luz de Borisov está mucho más polarizada que la de otros cometas que hemos visto, y su nube es extremadamente lisa. Esto nos indica que Borisov nunca ha interactuado con otra estrella. ¿Has oído hablar sobre la nave espacial Filey y su alocado viaje a un cometa llamado 67P allá por 2014? Se suponía que debía tener un aterrizaje suave, pero todo se volvió un caos cuando partes del dispositivo fallaron en dispararse, y Filey rebotó en la superficie como una pelota de goma. Fue como una escena sacada de un dibujo animado. Afortunadamente, Filey logró enviar señales de vuelta a la Tierra confirmando que todavía estaba operativa, pero nadie sabía dónde había terminado. Fue un misterio durante casi dos años hasta que nuevas imágenes de una sonda cercana revelaron su incómoda posición. Filey estaba tumbada de costado, con sus patas parecidas a las de una araña en el aire, atrapada en una grieta sombreada en 67P. Y eso no era todo. Los datos de Filey sugerían que había hecho un breve segundo contacto que solo duró dos minutos y los científicos no tenían idea de dónde ocurrió. Fue como un juego de escondite cósmico. Un científico planetario de la Agencia Espacial Europea dijo que Filey les había dejado un último misterio que estaba esperando ser resuelto. La buena noticia es que los científicos pudieron descubrir el segundo sitio de aterrizaje de Filey y aprender más sobre la superficie de 67P. Resulta que cuando la sonda golpeó la superficie, raspó una capa de polvo y escombros de unos 25 centímetros y medio de profundidad en la superficie del cometo, lo que dejó al descubierto el interior helado del cometa. Y hay más. El momento del choque permitió a los científicos calcular cuán blando era el interior del 67P. Al analizar los datos de un magnetómetro dentro de Filey, notaron un pico significativo justo alrededor del momento del segundo aterrizaje. Este duró alrededor de 3 segundos y el equipo concluyó que el interior del cometa era tan blando como nieve recién caída. Imagina eso, un cometa con rocas más esponjosas que la espuma de un capuchino. Ahora que los científicos planetarios tienen una mejor comprensión de las características físicas de un cometa, pueden planificar misiones futuras con mucha más certeza. Y es ahí donde las cosas se vuelven emocionantes. La esperanza para un futuro proyecto llamado Ambition sería retomar por primera vez una muestra almacenada de forma criogénica del interior de un cometa a la Tierra. Puede que Filey no haya tenido el aterrizaje más suave, pero seguro que nos brindó algunas aventuras cósmicas salvajes y extravagantes. Cuando se trata de cometas, probablemente la estrella del espectáculo en el mundo de los cometas es Hiley. Como un cometa periódico, visita la Tierra cada 75 años aproximadamente, lo que significa que tienes la oportunidad de verlo dos veces en tu vida. La última vez que pasó fue en 1986 y no volverá hasta 2061. Este cometa fue nombrado en honor al astrónomo inglés Edmund Halley, quien se dio cuenta de que tres cometas vistos en 1531, 1607 y 1682 era el mismo objeto que regresaba una y otra vez. Predijo que el cometa volvería en 1758 y fue nombrado en su honor a pesar de que él no estaba vivo para verlo. El cometa Halley fue visto por primera vez en el 239 a.C. y antiguos astrónomos asiáticos, digamos que es un trabalenguas, registraron su paso en sus crónicas. En aquel entonces la gente creía que los cometas eran presagios de gran desastre o cambio, pero ahora sabemos un poco más sobre ellos. En el siglo XIX, el escritor Mark Twain bromeó diciendo que había llegado con el cometa Halley en 1835 y que esperaba partir con él. Murió el día después del acercamiento más cercano del cometa en 1910. Increíble, ¿no? El cometa Hale-Bob también captó atención en 1997. Este era tan brillante que las personas pudieron verlo a simple vista durante alrededor de un año y medio, especialmente en el hemisferio norte. De hecho, era mil veces más brillante que el cometa Halley. Incluso las personas en áreas con mucha iluminación, como Chicago, podían echar un vistazo a sus colas azules y blancas. El cometa Hale-Bob fue descubierto por Alan Hale en Nuevo México y Thomas Bob en Arizona. Ellos solo estaban contemplando el cielo y de repente vieron este objeto borroso cercano que antes no estaba allí. Los astrónomos también estaban emocionados por este evento. Utilizaron telescopios para estudiar el cometa a medida que se acercaba e incluso la NASA, utilizó el telescopio espacial Hubble para obtener una mejor vista del asunto. El núcleo de Hale-Bob era enorme, aproximadamente de 30 a 40 kilómetros de diámetro, y desprendía una gran cantidad de polvo. Hablando de Hale-Bob, la canción Bob-M-Bob de los hermanos Hanson fue un éxito mundial en ese mismo año, 1997. ¿Existirá alguna conexión? De todos modos, hace 5.000 años, otro cometa pasó junto a nuestro Sol y protagonizó un espectáculo para las civilizaciones de toda Eurasia y África del Norte. Lamentablemente, este misterioso visitante no fue registrado en ninguna crónica histórica, pero los científicos tienen métodos ingeniosos para descubrir las cosas. Aquí es donde entra el cometa Atlas, o C-2019-Y4, que hizo su aparición en 2020. Tristemente, Atlas llegó a su final cuando se desintegró en una lluvia de fragmentos helados. Sin embargo, en un nuevo estudio realizado con el telescopio espacial Hubble de la NASA, los astrónomos descubrieron que este era un fragmento del antiguo cometa de hace 5.000 años. Hablando sobre una reunión familiar. Las familias de cometa no son algo inusual, y uno de los ejemplos más famosos es el condenado Shoemaker-Levi 9, que cayó pedazo a pedazo en Júpiter en 1994. Pero Atlas es un poco peculiar. Se desintegró mientras estaba lejos del Sol, lo cual es extraño porque debería haberse desintegrado durante su paso más cercano al Sol. ¿Cómo sobrevivió a su último paso hace 5.000 años? Al observar la desintegración de los fragmentos, los científicos pudieron aprender más sobre cómo se formó el cometa madre. Y descubrieron que un fragmento de Atlas se desintegró en cuestión de días, mientras que otro pedazo tardó semanas. Esto sugiere que una parte del núcleo era más fuerte que la otra. Sin embargo, la explicación de por qué se desintegró aún está en el aire. Un juego de palabras intencionado, claro. Podría ser debido a las fuerzas centrífugas, o podría ser debido a los cielos supervolátiles que hicieron estallar la pieza como un fuego artificial. Sin embargo, una cosa es segura. El hermano sobreviviente de Atlas no regresará hasta el siglo 50. Así que, hasta entonces, tendremos que conformarnos con admirar las otras bellezas del cielo nocturno. Esta próxima historia divertida trata sobre un grupo de astrónomos en la isla de Maui. Una noche estaban simplemente relajándose y observando las estrellas con su sofisticado telescopio cuando de repente detectaron algo extraño. Era un cometa, pero no cualquier cometa. Este se desplazaba súper rápido y tenía una forma realmente rara. Era tan insólito que incluso pensaron que podría ser una nave espacial de fuera de nuestro planeta. Le pusieron el nombre de Oumuamua, que significa mensajero de lejos que llega primero en hawaiano. Ahora sé lo que estás pensando. ¿Encontraron una nueva civilización viviendo en el espacio? Bueno, no exactamente. Pero lo que hallaron fue bastante interesante. Verás, cuando los cometas pasan por nuestro sistema solar, por lo general se aceleran al salir debido a la gravedad del sol y al polvo en su superficie. Pero Oumuamua era demasiado pequeño para tener polvo en su superficie, por lo que no tenía el mismo halo resplandeciente que otros cometas. Entonces, ¿qué estaba provocando que este se acelerara? Una posibilidad se debía a un efecto extraño, en el que cuerpos pequeños como los asteroides absorben fotones del sol y los reemiten en un chorro propulsor. Pero este era demasiado pequeño para explicar la aceleración de Oumuamua. Eso dejó tres posibles explicaciones. Propulsión proporcionada por nitrógeno, monóxido de carbono o hidrógeno molecular. Y ¿sabes qué? Una teoría es que Oumuamua era rico en agua, la cual está compuesta de hidrógeno y oxígeno. Algunos creen que antes de que el cometa ingresara a nuestro sistema solar, el agua se congeló en hielo, en lo que se conoce como estado amorfo. Este tipo de hielo es poroso y está salpicado de bolsillos, al igual que mis jeans. La teoría dice que la radiación cósmica causó que parte del hidrógeno en las moléculas de agua se separara, acumulándose en los poros como combustible en pequeños tanques de combustible. Cuando Oumuamua entró en el sistema solar interno, probablemente se alentó lo suficiente como para que el hielo se convirtiera en su estado cristalino, cerrando esencialmente los bolsillos y forzando la salida del hidrógeno del cometa. Esto podría haber proporcionado el impulso propulsivo que podría explicar la aceleración. Si esta teoría es correcta, no hay vecinos cósmicos, solo una ciencia realmente impresionante. Bueno, alojas supongo. Algunas personas, como los isleños de Andaman, una comunidad que vive en el Golfo de Bengala, los ven como antorchas encendidas lanzadas al aire por espíritus del bosque. Otros, como algunos indígenas australianos, piensan que son palos en llamas montados por chamanes. Sin embargo, si le preguntas a un astrónomo, te dirá que un cometa es un objeto grande hecho de polvo y hielo que orbita alrededor del Sol. Podría decirse que uno de los objetos espaciales más famosos de este tipo es el cometa Halley. Ha dejado un gran impacto en nuestra historia y en la comprensión de estas misteriosas estrellas fugaces. Cuando este pasó junto a la Tierra en agosto de 1835, por ejemplo, se le atribuyó el incendio de la ciudad de Nueva York, el cual duró varias noches. Los indios Seminola, en Florida, vieron la larga cola del cometa y creyeron que marcaba el día en que perderían su independencia. Este cometa regresó en 1910 y las personas volvieron a tomarlo como una señal de mala suerte. En Chicago, la gente corrió a asegurar sus ventanas y a protegerse de la peligrosa cola del Halley. Otros compraron todo tipo de dispositivos, como paraguas o máscaras, para protegerse de los cometas. Pero, ¿qué tiene de interesante este cuerpo espacial? ¿Por qué pasa alrededor de la Tierra de vez en cuando? Y, lo más importante, ¿realmente es peligroso? Halley es lo que los astrónomos llaman un cometa periódico. Nos visita cada 75 años, más o menos. En raras ocasiones, algunas personas afortunadas pueden verlo dos veces en su vida. Pasó por la Tierra por última vez en 1986 y se espera que regrese en 2061. A pesar de este regreso programado, la órbita del cometa no se puede predecir con precisión. Esto se debe en parte a los procesos químicos que ocurren dentro de él. La órbita de Halley también puede cambiar debido a interacciones con otros planetas y objetos espaciales en nuestro sistema solar. Su denominación oficial es 1P Halley y lleva el nombre del astrónomo inglés Edmund Halley. Él fue quien estudió los informes de un cometa acercándose a la Tierra en 1531, 1607 y 1682. Basándose en sus cálculos, concluyó que estos tres eventos fueron causados, de hecho, por el mismo cometa que regresaba una y otra vez. También predijo su regreso en 1758. El descubrimiento de Halley también señaló que algunos cometas, como este, orbitaban alrededor del Sol, pero su recorrido no era circular. Si lo miras en 2D, la órbita del Halley parece un cable elíptico que cuelga del Sol. Lamentablemente, Halley no vivió para ver el regreso del cometa que predijo correctamente, pero al menos este lleva su nombre. Según la Agencia Espacial Europea, el primer avistamiento del cometa Halley se remonta al 30 de marzo de 239 a.C. Astrónomos asiáticos lo anotaron en las crónicas de Shi Chi y Wen Hsien Chung Kao. Pero otro estudio afirma que podríamos haberlo notado por primera vez incluso antes, durante la época de los antiguos griegos. Escritos de ese periodo informaron de un enorme meteorito que aterrizó en el norte de Grecia, dejando perpleja a la población local. Pronto se convirtió en una de las atracciones turísticas más populares del mundo antiguo, pero los autores también vieron un cometa en el cielo en el momento en que aterrizó el meteorito. También reportaron que el raro objeto espacial había permanecido en el cielo durante unos 75 días. El mismo Shakespeare parece haber escrito sobre este cometa en su obra Julio César alrededor del año 1600. En esta incluyó una frase ahora famosa que hablaba de los cometas como signos inusuales diciendo, los cielos mismos brillan. No fue la última vez que algún escritor famoso sintió cierta conexión con este objeto. Mark Twain dijo en 1909, llegué con el cometa Halley en 1835. Llegará de nuevo el próximo año y espero irme con él. Sorprendentemente, Twain falleció el 21 de abril de 1910, un día después de que Halley emergiera de detrás del otro lado del Sol. Pudimos ver mejor el cometa cuando pasó por última vez en 1986. Se enviaron varias naves espaciales hacia Halley para tomar muestras de su composición. Esta flota, denominada Armada Halley, voló cerca y una de ellas tomó varias fotografías del núcleo del cometa por primera vez en la historia. También teníamos telescopios mucho mejores para mirar el cometa mientras pasaba por nuestro planeta esta vez. Según estudios actuales, hay poca o ninguna posibilidad de que el cometa Halley pueda representar un peligro para nuestro planeta. La mayoría de las cosas malas asociadas con él fueron solo supersticiones. Aún mejor, los cometas en general pueden haber hecho posible la vida en la Tierra. Especialistas creen que al principio de la historia de nuestro planeta, las colisiones con cometas trajeron una gran cantidad de agua, lo que ayudó a formar nuestros océanos. Estos objetos espaciales también pueden habernos regalado material orgánico necesario para la formación de la vida. Sin embargo, no confundas los cometas con los asteroides. A diferencia de los asteroides, que son pequeños cuerpos espaciales rocosos que también orbitan alrededor del Sol, los cometas están compuestos principalmente de amoníaco, metano o agua congelados. Contienen solo pequeñas cantidades de material rocoso. Debido a su composición, los cometas a veces reciben el sobrenombre de bolas de nieve sucias. Están formados por cuatro partes, un núcleo, una coma, una cola de polvo y una cola de iones. Pero su núcleo constituye la mayor parte de su masa total. Hay más de 3.000 cometas conocidos, pero los astrónomos creen que puede haber hasta 1.000 millones en nuestro sistema solar. Un cometa que es lo suficientemente brillante como para ser visible desde la Tierra sin la ayuda de un telescopio se llama Gran Cometa. Aproximadamente un Gran Cometa se puede ver cada 10 años más o menos. La gente ha notado otros durante milenios. Sin embargo, los científicos han llegado a la conclusión de que, dado que los cometas arrojan una gran cantidad de material cada vez que orbitan cerca del Sol, su esperanza de vida puede ser de solo miles de años. Si se compara eso con la edad del sistema solar, que es de 4.600 millones de años, es relativamente poco. Dado que estos cuerpos espaciales todavía están presentes en el sistema solar hoy, debe haber una fuente de cometas en algún lugar. De lo contrario, todos habrían desaparecido hace mucho tiempo. Otro cometa famoso se llama Hellbub. Estuvo muy cerca de la Tierra en enero de 1997. La última vez que se vio cerca de nuestro planeta, antes de eso, fue durante la Edad de Bronce, allá por el año 2000 a.C. Este cometa es mucho más grande y más espectacular que Halley. Su núcleo tiene 40 kilómetros de diámetro y se puede ver desde la superficie de nuestro planeta a simple vista. El cometa Borelli fue el segundo cometa estudiado de cerca por una nave espacial. Deep Space One de la NASA se acercó a él en 2001 y entregó a los científicos un informe detallado de su núcleo negro. Este cometa está sorprendentemente torcido, pero la razón de su inusual forma aún se debate. El cometa Halley parece haberse formado en la nube de Oort, en los bordes exteriores del sistema solar. Se dice que Borelli proviene de una nube helada de rocas más allá de Neptuno que se llama Cinturón de Kuiper. El cometa Yakutake nos dio todo el espectáculo cuando pasó a sólo 15 millones de kilómetros de la Tierra en marzo de 1996. Parecía una salpicadura de hielo azul con una tenue cola de gas. Este cometa también asombró a los astrónomos, ya que produjo rayos X 100 veces más intensos de los que los científicos habían predicho. Una nave espacial llamada Ulysses pasó por la cola de Yakutake en marzo de 1996, informando que tenía al menos 570 millones de kilómetros de largo. Eso es el doble del tamaño de la cola de cualquier otro cometa conocido. El cometa Wild 2 fue examinado por la nave espacial Stardust de la NASA en 2004. La sonda logró volar a 236 kilómetros del núcleo de Wild 2, brindándonos una de las mejores imágenes del cometa hasta la fecha. También fue la primera vez que logramos obtener muestras de partículas de polvo de un cometa. El precioso cargamento regresó a la Tierra en enero de 2006. Su objetivo era arrojar luz sobre las condiciones en las que Wild 2 y el sistema solar se formaron hace miles de millones de años. Wild 2 tiene aproximadamente 5 kilómetros de diámetro y está cubierto de cráteres y acantilados. En nuestro planeta caen asteroides más seguido de lo que piensas. Por año nos visitan unos 17.000. Es probable que hayas visto al menos uno en tu vida, por ejemplo, una estrella fugaz. Cuando atraviesan la atmósfera terrestre dejan tras de sí una cola brillante. Por supuesto, en el cielo se ven bonitas, pero algunas pueden causar una catástrofe si llegan al suelo. Por suerte, la mayoría de ellas explotan entre 40 y 80 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Su masa es demasiado pequeña para resistir un viaje tan largo hasta el final. Por lo tanto, la mayoría de las estrellas fugaces son inofensivas. Pero no debemos subestimarlas. Comencemos con los asteroides más pequeños, los de hasta un metro de altura, más o menos como una persona. Son demasiado pequeños para causar un daño real. La mayoría de las veces explotan en la atmósfera sin alcanzar siquiera sus capas inferiores. Pero al mismo tiempo, salpican una gran cantidad de partículas que tarde o temprano llegarán al suelo. Asteroides de 4 hasta 6 metros. Tienen la altura de una jirafa o un mamut. Los meteoritos de este tamaño nos visitan con menos frecuencia. Uno cada año y medio. Como los anteriores, tampoco representan una amenaza seria. Pero nos dejan muchas más partículas. 9 metros. La altura de un edificio de 3 o 4 pisos. Llegan a la Tierra cada 10 años. Y ahora hablamos en serio. Piensa en algo que cause una ola capaz de tragarse a toda una ciudad. Creo que entiendes lo catastróficas que serían las consecuencias si este asteroide tocara la Tierra. 20 metros. Como un edificio de varios pisos. A ellos les gusta chocar con nuestro planeta cada 60 o 70 años. Las buenas noticias son, casi siempre se destruyen a unos 20 kilómetros de la superficie. La energía que liberan podría destruir toda una región si llegaran a tocar el suelo. Y las malas noticias. Una vez un asteroide de este tipo nos golpeó. Y las consecuencias fueron bastante graves. Ocurrió en una ciudad llamada Chelyabinsk el 15 de febrero de 2013 alrededor de las 9.20 de la mañana. El gigante entró en la atmósfera terrestre y segundos después estalló a unos 24 kilómetros de la superficie en pequeños pedazos que volaron en diferentes direcciones. Cuando finalmente golpearon el suelo, las ventanas de toda la ciudad explotaron. Muchos edificios, casas de familia, escuelas y otras construcciones sufrieron daños. Se tardó un tiempo en reparar todo ya que la magnitud del desastre fue considerable. Como resultado hubo 1.615 heridos, pero afortunadamente ninguna víctima fatal. Al menos por el momento estamos a salvo. El próximo asteroide de este tipo podría visitarnos en la década de 2070 a 2080. Y nadie sabe dónde aterrizará, por supuesto. Ahora sigamos adelante. 90 metros. Esta es la altura de la Estatua de la Libertad junto con su pedestal. Un gigante así podría llegar cada 4.500 años. Este es el primer asteroide de nuestra lista que puede literalmente estrellarse contra la Tierra. Y las consecuencias serían catastróficas. No solo es capaz de demoler una ciudad entera. Además, incendiaría muchísimos kilómetros alrededor. Hace más de 100 años, algunas personas pudieron observar la caída de un meteorito así de gigante. El famoso meteorito de Tunguska es el mayor desastre causado por un asteroide que se haya visto jamás. Todo ocurrió el 30 de junio de 1908 en Siberia Oriental. El meteorito era brillante, como un segundo sol. La gente sentía su calor mientras se acercaba a la superficie. La gigantesca roca golpeó la tierra y explotó cerca de un río que afortunadamente solo estaba rodeado de bosques. No había grandes ciudades cerca. Pero aún así, muchísimos árboles fueron arrasados de inmediato y no tardaron en aparecer los incendios forestales. El sonido de la explosión se escuchó a cientos de kilómetros de distancia y no sobrevivieron las ventanas de los pueblos de las cercanías. La tormenta magnética resultante de esta colisión duró cinco horas. Las consecuencias fueron realmente desastrosas. De todos modos, la destrucción podría ser aún mayor. 99942 Apophis. 370 metros. Algo más grande que la Torre Eiffel. Este meteorito, según descubrieron unos científicos en 2013, será nuestro próximo invitado. Colisiones como esta ocurren una vez cada 100.000 años. Y la próxima se está acercando. La fuerza de la explosión será similar a la de la catastrófica erupción del volcán Krakatoa de 1883. Una de las más destructivas que se conocen en tiempos históricos. La erupción vino acompañada por un terrible tsunami que destruyó 165 ciudades y que dejó otras tantas severamente dañadas. En mayor o menor medida, en todo el planeta se sintió la explosión del volcán. Un asteroide de este tipo dejaría un cráter de 5,5 kilómetros. Y así será el que veremos en un futuro lejano. Pero tranquilos, que no cunda el pánico. En 2070, el meteorito aún estará a casi 280 millones de kilómetros de la Tierra. Y le queda un largo viaje por delante. Así que estaremos a salvo durante al menos 100 años o tal vez más. De todas maneras, nuestro planeta ha sobrevivido a catástrofes mucho peores. Mil metros. Esto supera la torre más alta del mundo. La Torre Burj Khalifa de Dubái. Estos asteroides gigantescos nos visitan cada 500 mil años y no estamos seguros de cuándo fue la última vez. El 70% de nuestro planeta está cubierto de agua. Si cayera en el océano, sería extremadamente difícil encontrar sus huellas. Aunque podemos estimar las consecuencias. La ola que se produciría barrería con todo un hemisferio y el cráter tendría unos 15 kilómetros de diámetro. Un completo desastre. El último evento de tal magnitud ocurrió hace 26 a 28 millones de años. La erupción del supervolcán La Garita, situado en el suroeste de Colorado. Fue uno de los fenómenos supervolcánicos conocidos más potentes de la historia. Durante esta monstruosa erupción, una parte importante del actual estado de Colorado quedó destruida. Los científicos aún no están seguros de hasta dónde se extendieron las cenizas. Pero, cierta vez, un meteorito aún mayor se estrelló contra nuestro planeta y las consecuencias de ese impacto fueron irreversibles para muchísimos seres vivos. Creo que sabes de lo que estoy hablando. El meteorito de Chicxulub. El que borró a los dinosaurios de la faz de la Tierra hace unos 66 millones de años. Estas colisiones en general ocurren aproximadamente una vez cada 500 millones de años. La altura del meteorito Chicxulub era de unos 20 kilómetros. Era tan alto que cuando un extremo chocó contra el suelo, el otro estaba en la estratosfera. Si observamos el cráter de 200 kilómetros de diámetro que dejó este meteorito, es fácil imaginarnos lo enorme que era. Cuando chocó con la superficie, se liberaron millones de toneladas de material. Esta fue una catástrofe inimaginable. Mientras caía en un ángulo muy pronunciado, se formaba una nube gigante de polvo y diversas sustancias químicas se extendían por todo el mundo. Cuando llegó al suelo, ese polvo formó una capa muy fina, pero de 50 billones de toneladas. La onda expansiva barrió todo el planeta. Provocó varios terremotos. Los volcanes comenzaron a entrar en erupción. Los incendios forestales estallaron por todas partes, en todo el mundo. La cantidad de hollín y monóxido de carbono liberados a la atmósfera fue inincalculable. La Tierra se cerró al sol durante varios días. La oscuridad reinó en todo el planeta. Las plantas no podían producir suficiente oxígeno, así que pronto no hubo casi nada que respirar. La temperatura global descendió entre 10 y 32 grados centígrados. Suena horrible, ¿verdad? Y por supuesto, provocó una de las mayores extinciones de la historia del planeta. Pero la Tierra fue capaz de recuperarse de semejante catástrofe. Este acontecimiento se convirtió en el límite entre las eras mesozoica y cenozoica. Así pues, los que se preguntaban, ¿cómo pudo un pequeño meteorito destruir a todos los dinosaurios? Probablemente ahora sí lo comprendan. Pero quizás la mayor colisión en la historia del planeta no fue con un meteorito, sino con un planeta entero. Este evento ocurrió hace varios miles de millones de años. Theia, como se llamaba este hipotético planeta enano, chocó contra nuestra Tierra y se liberó una cantidad inconmensurable de energía. La Tierra se convirtió entonces en un gigantesco incendio. Y gracias a esta colisión fue que se formó la luna. Todo esto suena muy aterrador, lo sé. Así que solo nos queda esperar que ni tú ni yo presenciemos nunca algo así. TRS-2b es un planeta donde la noche nunca termina. Y no se trata de una noche normal con estrellas brillando en un cielo hermoso. Aquí la oscuridad es total y el calor abrasador. TRS-2b es un gigante gaseoso aproximadamente 1,5 veces más grande que Júpiter y su superficie absorbe la luz mejor que el carbón. También podría tener un tenue resplandor rojo oscuro debido a su aire ardiente, tan caliente como lava fresca. ¡Qué agradable! En el sistema estelar de 55 Cancri hay 5 planetas, 4 de los cuales son gigantes gaseosos similares a Júpiter y Saturno. Pero el quinto, o mejor dicho, el primero, ya que es el más cercano a la estrella, es diferente en el sentido más horrible. 55 Cancri está tan cerca del Sol que la mitad de la superficie del planeta es un verdadero océano de lava fundida. La otra mitad está en una oscuridad eterna en la que nunca se ve el Sol. El planeta está siempre orientado hacia su estrella con la misma cara. Y entre lo abrasador y lo oscuro está la zona crepuscular, una delgada franja con una nada sombría. Eso sí que es sorprendente. HD 189733 b, no repetiré ese nombre, es el único exoplaneta en la órbita de su estrella. Y a primera vista parece bastante bonito. Remolinos azules y blancos que forman maravillosos patrones en la superficie. Pero estos agradables colores provienen de las partículas de silicato duro de la atmósfera del planeta, lo que significa que aquí llueve vidrio. Lo peor es que los vientos alcanzan una velocidad de 8.700 kilómetros por hora, o casi Mach 7. Bueno, para que puedas comparar, la mayor velocidad del viento en la Tierra fue de 408 kilómetros por hora, casi 22 veces menos. Por eso, el vidrio que cae del cielo viaja horizontalmente a velocidades hipersónicas destrozando todo lo que encuentre en su paso. Alucinante. El siguiente sistema, cuyo nombre ni siquiera intentaré pronunciar, este, tiene tres exoplanetas que están siendo destruidos lentamente por sus propias estrellas. Esto ocurre porque esa estrella no es una estrella normal, es una pulsa, un núcleo de una estrella que ha explotado y que gira rápidamente. Crea potentes pulsos electromagnéticos en varias direcciones, mientras gira miles y miles de veces por segundo. Como resultado, los planetas que orbitan alrededor de esta estrella difunta están siendo devorados lentamente y acabarán desapareciendo por completo. Kepler-70 es una enana azul caliente, que explotó hasta convertirse en una gigante roja hace unos 18 millones de años. En ese momento, era orbitada por al menos dos planetas, y el más cercano era un gigantesco gaseoso similar a Júpiter. Su nombre era Kepler-70b, y aún existe, pero su estrella creció excesivamente, lo consumió y lo transformó en un lugar rocoso y ardiente. Ahora mismo es uno de los planetas más calientes jamás descubiertos, su temperatura es superior a la de nuestro Sol. Tuvo suerte de sobrevivir a un paso por el interior de la estrella, pero ahora se está evaporando, y probablemente dejará de existir en un futuro cercano. Wasp-12b es uno de los planetas más extraños y tristes que existen. La enorme gravedad de su estrella, combinada con el planeta compuesto principalmente por gas, hace que la estrella devore lentamente a su protegido. Me alegra mucho no estar en su lugar, santos cielos. Wasp-12b ya ha adoptado la forma de un huevo, estirado hacia su Sol despiadado y sin poder hacer nada al respecto. En otros 10 millones de años, el planeta sucumbirá inevitablemente al apetito de la estrella voraz. Oye, ¿tú me preguntaste? Si alguna vez quisiste saber qué se siente caminar sobre hielo y carbón caliente al mismo tiempo, Gliese 436b es un planeta que te dará un buen ejemplo. Como está extremadamente cerca de su Sol, el exoplaneta del tamaño de Neptuno presenta temperaturas más calientes que un horno intenso, y sin embargo está cubierto de hielo que arde sin cesar. Este hielo es mucho más denso debido a la enorme gravedad del planeta, por lo que se mantiene sólido incluso en condiciones extremas. Ninguna lista de planetas aterradores podría prescindir de Venus, la gemela malvada de la Tierra. El segundo planeta desde el Sol tiene una atmósfera tan espesa y llena de nubes que su superficie es mucho más caliente que la de Mercurio. Las erupciones volcánicas azotan constantemente a Venus. Su gravedad es casi 100 veces más fuerte que la nuestra, y esas nubes que he mencionado no están hechas de agua, sino de ácido sulfúrico, que se condensa y llueve sobre el suelo, potenciando así el infierno. Incluso si fuera lo suficientemente valiente o loco como para querer atravesar esas nubes, probablemente no podrías. Los vientos allí arriba son tan fuertes como algunos de los huracanes más potentes de la Tierra. Aquí tenemos un nombre muy largo para un planeta muy muy frío. Aunque la estrella anfitriona no está demasiado lejos, es una enana roja pequeña y bastante fría, cuya luz y calor apenas alcanzan el planeta. Las temperaturas en el exterior descienden hasta los menos 223 grados, es decir, solo un poco más cálidas que el cero absoluto. Por lo tanto, el exoplaneta es oscuro y sombrío y está cubierto con un hielo eterno que nunca se descongela. Es todo un plato de venganza. Dicho eso, si tiene un núcleo rocoso, podría generar algo de calor, por lo que existe la posibilidad de que en las profundidades de la superficie helada se escondan cosas desconocidas y extrañas. Dimidium. A unos 50 años luz de nuestro sistema solar, este es un planeta hostil para cualquier ser vivo por muchos motivos. Está acoplado por mareas a su sol, lo que significa que una de sus caras está siempre orientada hacia la estrella mientras que la otra siempre está de espaldas. El lado caliente supera los 980 grados, siempre sometido a vientos que alcanzan unos mil kilómetros por hora. Eso es raro, no tengo idea de cómo sucedió. Si bien Dimidium es un gigante gaseoso, tiene una gran cantidad de hierro, que se funde y evapora en la atmósfera creando nubes. Y cuando estas nubes se enfrían, caen sobre la superficie en una lluvia infernal de hierro fundido. Hierro muy caliente. El oxígeno suele ser considerado un elemento que podría dar vida a un planeta, pero este definitivamente no es el caso de Osiris. Los científicos se sorprendieron al encontrar oxígeno en este planeta, o más bien a su alrededor, ya que está ocho veces más cerca de su estrella que Mercurio del Sol. Esta distancia externa convierte a Osiris en una estufa donde todo lo que pueda arder, arderá. Este fenómeno también es responsable de que el planeta tenga una órbita muy corta. Un año en Osiris equivale a solo 3,5 días en la Tierra. Por si fuera poco, su atmósfera es constantemente arrastrada y derretida por el calor de su sol. ¿Vacaciones? Aquí no, sigamos buscando. Corot Exo 3b. No es tan caliente ni tan frío como otros de esta lista, pero es aterrador en su propia y espeluznante marea. Se trata de un gigante gaseoso de tamaño similar a Júpiter, pero 20 veces más denso. Como consecuencia, la gravedad de este exoplaneta hace que todo pese 50 veces más que en la Tierra. Poner un pie allí sería tu perdición. Serías inmediatamente aplastado por la densidad de su atmósfera. Corot 7b. Es otro planeta que recuerda a un horno. Su temperatura diaria supera los 2.200 grados. Combinado con la superficie rocosa, representa un paisaje infernal. Las rojas en el suelo burbujean y hierven y se evaporan en la atmósfera, donde se enfrían y acaban cayendo de nuevo sobre la superficie en una lluvia de azufre. Lo más triste de Corot 7b es que en otros tiempos podría haber sido un gigante gaseoso cuya atmósfera se derritió por el calor, dejando solo el núcleo calcinado. Es difícil calcular si alguno de los asteroides que andan viajando por el espacio podría caer sobre nosotros. Así que solo nos queda esperar lo mejor. Para averiguar el riesgo de una colisión, los científicos de diferentes organizaciones tienen que estudiar la posición y la trayectoria de los asteroides que se acercan a nuestro planeta, especialmente los que tienen al menos un kilómetro de ancho. La buena noticia es que probablemente ninguno de esos asteroides nos golpeará al menos durante los próximos mil años. Para hacernos una idea de su potencia, los científicos hicieron un experimento que simula el impacto de un asteroide así de gigantesco. La energía liberada por la colisión sería de unos alucinantes 100.000 megatones. Es como detonar 15.000 toneladas de dinamita. Además, si un asteroide tan grande chocara contra nosotros, la Tierra se enfriaría considerablemente debido a los restos que quedarían en la atmósfera y que bloquearían la luz solar. Las plantas no podrían obtener la luz necesaria, así que todos estaríamos en problemas, tanto los humanos como los animales. Afortunadamente, los impactos de asteroides tan gigantescos son bastante raros. Cuanto más grande es un asteroide, más tarda en chocar con la Tierra. Por ejemplo, se calcula que los asteroides con diámetros de al menos un kilómetro chocan contra nuestro planeta aproximadamente una vez cada 700.000 años. Y si hablamos de asteroides aún mayores, de 5 kilómetros de ancho, solo chocan una vez cada 30 millones de años. ¡Viva! Pero espera, no te relajes todavía. Los astrónomos se centran en los asteroides realmente grandes porque son los que pueden condenar a nuestro planeta en caso de una colisión. Sí, has acertado, como sucedió con los dinosaurios. Pero aunque uno de estos gigantes no nos borre por completo, el daño seguiría siendo enorme. Así pues, todavía hay algunos asteroides vagando por ahí que debemos vigilar para ver hacia dónde pueden dirigirse con el tiempo. Los científicos tienen un modelo de seguimiento de la trayectoria de los cuerpos espaciales que se acercan a nuestro planeta. Y parece que hay un asteroide, 7482-1994-PC1, de 1.100 metros de diámetro que podría suponer algún peligro. Se cree que se acercará a nuestro planeta en los próximos mil años. Y cuando digo peligro, significa que hay un 0,0151% de posibilidades de que se acerque a la distancia de la Luna. Ya pasó cerca de nosotros en 2022, pero tuvimos suerte porque estaba a 1.9 millones de kilómetros. Yo diría que podemos relajarnos en lo que respecta a los asteroides. Por ahora. El impacto de un asteroide contra la Tierra sería algo nuevo para la humanidad, pero no para el propio planeta. Como ya hemos dicho, no hubo muchos de estos grandes impactos, pero aún así tuvieron enormes consecuencias. El primero que viene a la mente de la mayoría de la gente es, por supuesto, el asteroide de los dinosaurios. Tan grande como una montaña que chocó contra nuestro planeta hace 66 millones de años cerca de la península mexicana de Yucatán. Fue un caos. Tormentas de fuego y tsunamis por todas partes. El polvo bloqueaba el sol y las rocas vaporizadas liberaban azufre, lo que provocó una lluvia ácida y la acidificación de los océanos. Pero hubo otro aún mayor que le precedió. Hace unos 2.000 millones de años, un gigantesco asteroide se estrelló contra nuestro planeta y dejó un enorme cráter en Sudáfrica, el que hoy conocemos como Cráter Bredefort. Este asteroide podría haber sido aún más grande de lo que se pensaba en un principio. Del doble de ancho que la roca espacial que borró a los dinosaurios. Se ha confirmado que el cráter Bredefort es el mayor cráter visible de la Tierra, con un diámetro de unos 160 kilómetros. Sin embargo, cuando se formó era aún más grande, tal vez de 250 a 280 kilómetros de diámetro. Es difícil determinar su tamaño real porque el cráter se ha ido erosionando durante los últimos 2.000 millones de años. Es como ir cortando capas del borde de un cuenco. El diámetro se va reduciendo con cada corte. Cuando el asteroide de 12 kilómetros de ancho que acabó con los dinosaurios golpeó la Tierra hace unos 66 millones de años, causó una destrucción masiva. Incendios forestales, lluvias ácidas, tsunamis y tanta ceniza y polvo que cambiaron el clima de la Tierra. Todo esto extinguió cerca del 75% de la vida en nuestro planeta. El asteroide que creó el cráter de Bredefort no solo era más grande, sino que también viajaba a mayor velocidad, lo que significa que las consecuencias podrían haber sido aún peores. Pero ocurrió hace mucho tiempo y los seres vivos eran diferentes entonces. Tal vez había unas bacterias que ni siquiera notaron lo que estaba ocurriendo. La Tierra no es la única. También se han producido muchos impactos en el sistema solar. Por ejemplo, en nuestro vecindario más cercano, sí, en Mercurio, hay un enorme cráter llamado Cuenca Caloris. Mide unos 950 kilómetros de diámetro, más que el estado de Texas. Hay un anillo de imponentes montañas alrededor del cráter que lo hacen aún más impresionante. En la imagen de mosaico de la Cuenca de Caloris se aprecian diferentes colores que nos hablan acerca de la geología del lugar. Las partes naranjas representan la lava que antaño inundó la cuenca. Estos flujos de lava cubrieron la superficie original y le añadieron ese tono anaranjado específico. Después de que la lava inundó la cuenca de Mercurio, se formaron cráteres más pequeños sobre la superficie de la lava. Estos cráteres excavaron el suelo y dejaron al descubierto el material oculto bajo la lava. Parte de este material es de color azul. Y este material azul podría ser una pista sobre el aspecto que tenía el suelo original de la cuenca antes de que la lava lo cubriera. Venus, el planeta más caliente de nuestro sistema solar. Tiene una gruesa atmósfera que viene acompañada de un sistema de defensa bastante bueno contra las rocas espaciales. Es tan densa que quema la mayoría de los meteoritos antes de que lleguen a su superficie. Por ello, en Venus no se ven tantos cráteres como en otros planetas rocosos de nuestro sistema solar. Pero en Venus tienen algunas cicatrices que nos confirman que allí ocurrieron algunos impactos graves. Y una de las cicatrices más grandes que conocemos es el cráter Meath. Es enorme, de unos 273 kilómetros de diámetro. El suelo interior de este cráter es relativamente plano y algo más brillante que sus alrededores. Es posible que el cráter se haya llenado de una mezcla de roca fundida tras el impacto, y tal vez incluso de lava procedente de la actividad volcánica de Venus. ¿Quieres hacerte una idea de cómo sería la Tierra sin su capa protectora llamada atmósfera? Basta con echar un vistazo a la Luna. Su superficie está plagada de cráteres de impacto. Taicho es uno de los más llamativos. Cuando se observa la Luna llena, se puede ver un círculo con rayos brillantes que irradian hacia afuera en la parte inferior izquierda de la Luna. Este cráter de 85 kilómetros de ancho tiene un hermoso pico central que está coronado por una roca intrigante. El tamaño de esta roca es impresionante y llenaría aproximadamente la mitad de una manzana aquí en la Tierra. Cuando hablamos de cráteres, no podemos dejar de mencionar a Marte. La atmósfera del planeta rojo es mucho más fina que la de la Tierra. Cuando las naves espaciales se acercan a Marte, confían en la atmósfera para reducir su velocidad al entrar. Y de hecho la atmósfera ayuda a frenar a las naves espaciales durante el aterrizaje. Pero aún así no es lo suficientemente gruesa como para proteger completamente a Marte de las rocas espaciales que llegan todo el tiempo. Este julio y septiembre de 2018 apareció una mancha oscura en el polo sur de Marte. Tenía dos patrones distintivos. Una teoría dice que el patrón de explosión más grande y de color más claro puede ser el resultado de una onda expansiva de impacto que azotó la superficie de hielo. El impacto generó vientos que se extendieron y erosionaron el hielo. La onda expansiva interior de color más oscuro se produjo porque el objeto que impactó logró penetrar en la fina capa de hielo. Al chocar contra la superficie, la arena oscura y los escombros salieron despedidos en todas direcciones. Desde hace décadas, los científicos han estado descubriendo nuevos planetas fuera de nuestro sistema solar. Hasta 2023 hemos encontrado más de 5.000 y muchos de estos exoplanetas podrían incluso albergar vida. Ahora, si estás listo para un viaje salvaje por el espacio, descubramos qué lugares potencialmente habitables hemos descubierto en los últimos años. LP 890-9b y LP 890-9c. Abróchate el cinturón porque nos dirigimos a LP 890-9, una enana roja situada a la friolera de 105 años luz de la Tierra. Esta estrella es bastante fría en comparación con nuestro Sol, en términos de temperatura por supuesto. Tiene una temperatura de unos 2.593 grados Celsius. Puede que sea pequeña, pero está llena de sorpresas. Por ejemplo, dos exoplanetas orbitan a su alrededor. Además, ambos son probablemente terrestres, lo que significa que son rocosos, como la Tierra. En primer lugar tenemos LP 890-9b, que fue descubierto en 2022 utilizando el telescopio TESS y posteriormente confirmado por el telescopio Speculus. Este planeta es una super tierra con una masa 13 veces superior a la de nuestro mundo y también es ligeramente más grande que la Tierra con un radio 1,3 veces mayor. Y si pensabas que la órbita de Mercurio alrededor del Sol era rápida, espera conocer LP 890-9b. Tarda unos 3 días en completar una vuelta alrededor de su estrella. Imagínate dormirte en invierno y despertarte en verano. Pero el verdadero espectáculo es LP 890-9c. Fue descubierto por el telescopio Speculus. Está un poco más alejado de la estrella y tarda dos veces y media más en orbitarla que LP 890-9b. También es un poco más grande que la Tierra, pero lo que realmente lo hace famoso es su ubicación en la zona habitable de su estrella. Esto significa que podría tener agua líquida en su superficie y un clima adecuado para la vida. Este planeta se ha convertido en un candidato ideal para estudiar su atmósfera con el telescopio espacial James Webb. Pero espera, no todo es Sol y arcoiris para LP 890-9c. También está muy cerca de su estrella, lo que significa que está lleno de radiación que podría ser lo menos habitable. Y por si fuera poco, está acoplado por las mareas, como nuestra Luna. Esto significa que un lado del planeta está siempre orientado hacia la estrella y es increíblemente caliente, mientras que el otro está en la oscuridad y es realmente frío. Los modelos científicos sugieren que este planeta podría parecerse más a Venus en cuanto a su atmósfera y clima. Y Venus, ya sabes, no es conocido por ser amigable para los humanos. Pero a pesar de estos retos, LP 890-9c sigue siendo un exoplaneta fascinante que vale la pena seguir estudiando. ¿Quién sabe qué secretos puede esconder? Ahora pasemos a los siguientes candidatos. GJ-1002b y GJ-1002c. Un equipo de científicos dirigido por investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias halló dos planetas similares a la Tierra a solo 16 años luz de nuestro sistema solar. Ambos orbitan alrededor de una enana roja llamada GJ-1002. Nuestro Sol es una enana amarilla, lo que significa que GJ-1002 es mucho más fría y débil que nuestra estrella. Pero no importa, ambos planetas están muy cerca de ella, por lo que no debería ser demasiado frío ni estar muy oscuro en ellos. Estos mundos llamados GJ-1002b y GJ-1002c se encuentran en la zona de habitabilidad de su estrella, lo que significa que podrían albergar vida. Además, ambos tienen masas similares a las de la Tierra. GJ-1002b es el planeta interior y tarda unos 10 días en orbitar su estrella, mientras que GJ-1002c se demora algo más de 21 días. Ambos son grandes candidatos para estudiar sus atmósferas e incluso podrían ser objetivos de futuras misiones en busca de señales de vida. Lo más importante es que estos dos planetas podrían albergar vida, y eso es genial. Además, el hecho de que se encuentren tan cerca de nosotros significa que quizá podamos visitarlos algún día. Bueno, tal vez no nosotros, pero ya sabes. Y puede que algún día encontremos vida extraterrestre en alguno de estos lugares. Eso sí que sería increíble, pero pasemos al siguiente. Kepler-1649c, también conocido como el exoplaneta perdido, fue redescubierto en 2022 por científicos que utilizaron datos del telescopio espacial Kepler de la NASA. Se encuentra a unos 300 años luz de la Tierra y orbita alrededor de una estrella pequeña y fría llamada Kepler-1649. Tiene aproximadamente el mismo tamaño que la Tierra y al igual que los anteriores, se encuentra en la zona de habitabilidad de su estrella. Inicialmente, los datos sobre este planeta fueron descartados. Un programa informático especial llamado RoboVeter, escrito para cribar automáticamente los volúmenes de datos de Kepler, etiquetó a este candidato como falso positivo. En otras palabras, pensó que se trataba de algún tipo de error o interferencia. Afortunadamente, los investigadores vuelven a comprobar estas cosas, y al hacerlo, consiguieron rescatar al pobre Kepler-1649c. Ahora sabemos que se trata de un planeta terrestre, como la Tierra, y si realmente contiene agua, podría haber incluso vida en él. Pero no hagas las maletas todavía. Aún hay muchas incógnitas sobre Kepler-1649c. Por ejemplo, no sabemos cómo es su atmósfera ni qué tipo de superficie tiene. También es posible que el planeta esté acoplado marealmente, al igual que LP-899c. Eso sería desagradable. Por eso, Kepler-1649c merece la pena ser estudiado más a fondo. Tal vez resulte ser un lugar perfecto para que establezcamos una casa de vacaciones en el futuro. Eso sí, asegúrate de llevar mucho protector solar, ya que el planeta está muy cerca de su estrella y las cosas podrían ponerse bastante calientes. Kepler-1638b. Este exoplaneta se encuentra a unos 5.000 años luz de la Tierra, en la constelación de Cygnus. También está en la zona habitable de su estrella. Fue descubierto en 2020 por la nave espacial Kepler a través del proceso llamado Tránsito. Básicamente toman un montaje, un montón de fotos de la estrella en diferentes momentos. Después, los programas las analizan y buscan pequeñas manchas y puntos en ellas. Estos descensos de brillo pueden significar que un planeta ha pasado cerca de la estrella. Kepler-1638b es un poco raro comparado con la mayoría de los exoplanetas que hemos encontrado hasta ahora. Su masa es unas 4 veces la de la Tierra y su radio unas 2 veces la de la Tierra, lo que lo convierte en un exoplaneta súper tierra. Su periodo orbital es de unos 260 días, muy parecido al de nuestro planeta, y esto es estupendo. Por fin, al menos en algún lugar, el invierno y el verano transcurrirán con normalidad. Kepler-1638b también podría tener algo de agua líquida. Por eso también es un buen candidato para seguir estudiando si podría albergar vida. Esperemos saber más sobre él en el futuro. Y finalmente, el último. Kepler-438b. Este es un exoplaneta situado a unos 640 años luz de la Tierra, en la constelación de Lyra. Fue descubierto en 2015 por el telescopio espacial Kepler. Una de las cosas más interesantes de él es su tamaño y ubicación. Tiene aproximadamente el mismo tamaño que la Tierra y además orbita dentro de la zona habitable de su estrella. Pero hay algunas cosas negativas. Por un lado, Kepler-438b orbita alrededor de una enana roja, conocida por sus altos niveles de radiación solar y llamaradas. Esto podría hacer que la superficie del planeta fuera demasiado hostil para la vida tal y como la conocemos. Además, Kepler-438b tiene un año mucho más corto de solo unos 35 días terrestres. Esto podría provocar fluctuaciones extremas de temperatura en su superficie, pero tal vez sea el hogar de alguna forma de vida extraterrestre resistente que se haya adaptado a sus condiciones únicas. O quizá no. En cualquier caso, merece la pena seguirlo de cerca. Esta es una pequeña lista de exoplanetas que hemos descubierto en los últimos años. Ahora, con el uso de nuevas tecnologías, podremos encontrar nuevos mundos mucho más a menudo. Esperemos que al menos algunos de ellos estén realmente habitados. Si la teoría del multiverso es correcta, el nuestro no sería el único que existe. Esto es tan interesante como aterrador, ¿verdad? Ahora bien, no todos los científicos apoyan este concepto que desafía la mente. Y seamos honestos, la idea de establecer contacto con otros universos paralelos suena tan probable como ganar la lotería mientras se monta un monociclo. Pero aférrate bien, porque este extraño concepto ya no está solo limitado a los reinos de la ficción. Lo creas o no, un montón de teorías científicas respaldan la existencia de universos paralelos. Y déjame decirte, es un tema que genera bastante debate en los grupos científicos. Ahora imagina esto. El universo en el que vivimos es asombrosamente vasto. Estamos hablando de miles de millones. Algunos incluso dicen billones de galaxias girando, cada una repleta de un número casi incontable de estrellas. Algunos cerebritos que estudian la forma del universo sugieren que su diámetro podría abarcar unos asombrosos 7.000 millones de años luz. Otros incluso argumentan que podría ser infinito. ¿Podría haber más allá de lo que vemos? Bueno, las verdaderas teorías científicas están explorando la posibilidad de que existan universos junto a, más allá o incluso reflejando el nuestro. Estos intrigantes conceptos de multiversos y mundos paralelos a menudo se entrelazan con otras ideas científicas más familiares como el Big Bang, la teoría de cuerdas y la mecánica cuántica. Para que podamos averiguar qué hay allí fuera, debemos confiar en la información en la que estamos un poco más seguros, ¿verdad? Retrocedamos el reloj cósmico unos 13.000 millones de años atrás. Todo lo que somos capaces de ver hoy está comprimido en una minúscula singularidad. Luego, si se le da crédito a la teoría del Big Bang, todo hizo boom. El universo se infló con una velocidad mayor a la de la luz en todas partes en menos de un segundo. La forma en la que el universo hizo pop ha llevado a algunos investigadores astutos a reflexionar sobre la existencia de más de un universo. Se preguntan si ese crecimiento repentino terminó en todos lados al mismo tiempo. Mientras que la expansión cesó para todo lo que somos capaces de ver desde la Tierra hace casi 14.000 millones de años, la inflación cósmica podría aún estar en curso en algunos otros rincones misteriosos. Algunos físicos teóricos dicen que cuando la inflación termina en un lugar, se forma un nuevo universo burbuja. Pero aquí está el truco. No puedes simplemente saltar de una burbuja a otra como un turista intergaláctico. Estos universos burbujas se están expandiendo indefinidamente y sus bordes se están alejando de nosotros más rápido de lo que la luz puede viajar. Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más confusas. Imaginemos que de alguna manera logramos alcanzar el borde de nuestro globo local y nos encontramos con el siguiente universo. Bueno, los mismos físicos teóricos mencionan que el universo vecino podría ser un juego de balón completamente diferente. Podría tener leyes físicas distintas, lo que lo convertiría en un lugar extraño para nosotros. Siguiendo la misma idea, algunos dicen que en este vasto multiverso de universos burbuja podrían existir otras formas de vida iguales a la nuestra. El problema es que, con cada momento que pasa, nos alejamos más de ellos y nuestros caminos nunca se cruzarán. Otros investigadores superinteligentes están intentando conectar universos paralelos con la mecánica cuántica. Ahora bien, la mecánica cuántica es básicamente la matemática sofisticada detrás de las partículas diminutas. Según esta, estas partículas pueden existir en múltiples estados a la vez. Lo llaman una fusión de onda que contiene todas las opciones locas. Pero aquí está la trampa. Cuando observamos estas partículas, solo vemos un resultado. Es como si el universo estuviera continuamente jugando al escondite con nosotros. Ahora, existe esta teoría llamada la teoría de los muchos mundos, que dice que cada vez que observamos un resultado, surge otro universo donde un resultado diferente se vuelve real. Es como si nuestro universo actuara como un gran árbol, ramificándose constantemente en innumerables versiones de sí mismo. Estos universos alternativos no pueden mezclarse, así que ni siquiera sabrías si existe un montón de otros tú viviendo vidas ligeramente, o totalmente, diferentes. Esta teoría de los muchos mundos es bastante audaz y un poco difícil de probar o refutar. Y eso no es bueno para la ciencia porque a los científicos les encanta poner a prueba y experimentar con sus ideas. Pero si hay un espacio infinito allá afuera, ¿por qué no habría también universos infinitos? Intenta imaginar el universo como un patio de juegos cósmico gigantesco. Algunos especialistas creen que si este es realmente infinito, entonces solo hay un número limitado de formas en que sus bloques de construcción pueden organizarse. Eventualmente, tienen que repetir ciertos patrones. Si esto es cierto, entonces podría ser posible que en algún lugar allá afuera podría existir otra versión de ti viviendo exactamente la misma vida, incluso hasta lo que desayunaste ayer. ¿Alguna vez tuvimos alguna prueba de estos supuestos universos paralelos? Bueno, algunos dicen que sí. ¿Has oído la historia del misterioso hombre de Tauret? Es la historia de un hombre que terminó en un aeropuerto japonés diciendo que era de un país totalmente desconocido llamado Tauret. Ahora, algunas personas piensan que es una prueba de viaje en el tiempo, mientras que otras creen que es evidencia de que vino de un universo completamente diferente. Por mucho que te gustaría creer que la historia es real, la parte complicada es este lugar llamado Tauret. Hay una razón por la que no has oído hablar de él. No existe ningún Tauret, ni en la actualidad ni en la década de 1950, cuando supuestamente ocurrió este incidente. Después del incidente en el aeropuerto, el hombre desapareció en el aire un día después de llegar a Japón. Puff, desaparecido para siempre. Retrocedamos a aquel fatídico día de julio de 1954, cuando supuestamente el hombre de Tauret aterrizó en Tokio. Las descripciones lo presentan como un hombre barbudo que habla francés. Nada demasiado extravagante hasta ahora, ¿verdad? Dependiendo de quién cuente la historia, las cosas comienzan a diverger un poco. En una versión, cuando el hombre entregó su pasaporte para que lo sellaran, los ojos del oficial japonés se abrieron de par en par. Aunque el pasaporte parecía legítimo, el país indicado como Tauret no era reconocido por nadie, incluyendo al oficial y otros funcionarios. Naturalmente, llevaron a nuestro visitante de Tauret a un breve interrogatorio. En otra versión, el sujeto directamente le dijo al oficial que era de Tauret y le mostró el pasaporte cuando éste no le creyó. Nuestro hombre de Tauret entonces comenzó a intentar convencer a los oficiales de que su patria era real. Según él, Tauret estaba cómodamente situado entre Francia y España y habría existido durante unos mil años. Para demostrar su punto, incluso señaló el área en un mapa que coincidía con el Principado de Andorra. Obviamente las cosas dieron un giro misterioso. Los oficiales decidieron retener al hombre bajo custodia, ya que sospechaban que podría estar tramando algo. Lo alojaron en un hotel cercano por la noche, pero no sin antes colocar a dos personas fuera de su habitación para que se mantuvieran las cosas bajo control. ¿Puedes adivinar lo que sucedió a continuación? Redoble de tambores, por favor. Cuando los oficiales se presentaron la mañana siguiente listos para continuar con su investigación, el hombre había desaparecido sin dejar rastro. No había señales de escape y para hacer las cosas aún más desconcertantes, todos sus documentos personales habían desaparecido mágicamente. ¿Y si el hombre de Tauret fuera un viajero en el tiempo o un aventurero interestelar? Algunos incluso se han aventurado en los dominios de la ciencia ficción para explicar este extraño suceso, y no te imaginas la cantidad de personas en internet que lo han tomado como evidencia de realidades alternas. Una de las ideas más extrañas sugiere que el hombre tropezó accidentalmente con una dimensión paralela y terminó en el aeropuerto japonés. En ese universo paralelo existe una tierra igual a la nuestra, pero en lugar de llamar a esa ciudad Andorra, allí le dicen Tauret. Otra idea que circula es que el hombre era un viajero en el tiempo procedente del futuro. Lamento decirte esto, pero la explicación más razonable para toda la historia del hombre de Tauret es que alguien dejó volar su imaginación. Dado que existen muchas versiones de la misma historia, es probable que las personas simplemente hayan continuado agregando detalles escandalosos al caso para hacerlo más sensacional. Toda la historia simplemente se convirtió en una leyenda urbana, y hay pocas o ninguna razón para creer que alguna vez hemos visto a un viajero en el tiempo o a un autoestopista intergaláctico aquí en la Tierra.